Buen día, buen día, buen día a todas, a todos y a todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Bueno, entramos en el último tramo de la campaña electoral y es lindo ir de lo particular a lo general y observar algunas cosas. No me gusta que se enroñe el clima democrático entre los argentinos. En la matanza destrozarle todos los carteles a Espinosa está mal, no lo comparto. El que hace eso está mal. No me gusta que a Toti Flores del Frente para el Cambio de golpe le asaltaron a dos de sus hijas en 24 horas. No quiero que a Toti le pase eso. Y no me importa de qué sector político sea. Todos debemos ser cuidadosos del clima democrático, de la convivencia democrática. A 40 años de la democracia. Ayer hicimos un acto extraordinario. Más de 100.000 personas. ¿Cómo? Más de 100.000 personas en Florencio Varela. Era un mar de gente. Impresionante. Lo hicieron los sindicatos, en particular la UOCRA. Una actividad impresionante. Y habló Moreno. Y fue el mayor acto de cierre de campaña que hizo partido alguno en la Argentina. ¿Vos te crees que en los medios hegemónicos salió algo? Una notita así chiquitita. Nada, muchacho. Nada. Censura total. Total. Censura total. Y bueno, ese es el clima que hay. De furia por abajo. Y yo siento que algunos partidos, sobre todo los que se dicen a sí mismos mayoritarios, están bailando el vals en la cubierta del Titanic. Y la verdad, muchacho, abajo hay un terremoto. La verdad que va a ser muy interesante la elección del domingo. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente es una elección que marca rumbo, marca rumbo. De Lía, ese profeta de los márgenes, le dijo algo a ustedes, que se iban a quedar en el oficialismo sin ministro y sin candidato. La propia Cristina está ahora diciéndole a sus íntimos, porque en el corralito todos sabemos todo. Que el viernes el dólar está a 600 mangos. ¿Qué elección puede hacer alguien que no deja el dólar a 600 mangos? Que no tiene ni el talento, ni las pelotas para poner el mercado en caja. Y hacer prevalecer la economía de los trabajadores, su salario, su consumo popular, por encima de cualquier otra cuestión. Ahora, si el viernes cerramos a 600 pesos el dólar, y el domingo Massa vive una catástrofe electoral como la que va a vivir, qué pasa el lunes, qué pasa el lunes en la Argentina, qué va a haber, corrida cambiaria, golpe de mercado, patada en el culo, qué va a haber, muchachos, qué va a pasar. Estamos, estamos preocupados, porque del lado del pueblo hay uno de sus barcos que está a la deriva. El oficialismo es un barco a la deriva. La única salida a tan tremenda crisis como la que heredamos hace 20 años, de mano del neoliberalismo que prendió fuego la Argentina y dejó a las dos terceras partes de los argentinos afuera, la única salida de nuevo, de nuevo, es Kirchner y Moreno. Kirchner desde el cielo y Moreno en el sillón de la rosada. Necesitamos volver al peronismo, peronismo peronista. La única alternativa a todas las variantes neoliberales conservadores. Massa, que es un tipo que no sabe a dónde va, Bullrich, Larrueta, Milley, por favor, por favor. La única salida de Guillermo Moreno. ¿Qué es otra década ganada? Guillermo Moreno. Y les auguro a todos una buena semana, aunque muchachos, hay truenos, muchas olas en el mar y este barco que se llama la Argentina se va a mover para todos lados. Acuérdense, el viernes 600 mangos el dólar y el lunes, después de la catástrofe del domingo, ¿qué va a pasar? Lo digo en signo de pregunta, ¿eh? Patada en el culo y se quedan sin ministro y sin candidato. ¿Cuántos en la Argentina tienen las bolas para decir esto? Así de caro me sale. Que tengan buen día, que sean muy felices.